Juana Barraza Samperio es una de las asesinas seriales mexicanas más relevantes y enigmáticas de los últimos años y es que desde que fue condenada en marzo de 2008 no se habían escuchado sus palabras hasta ahora, pues un medio de comunicación que se caracteriza justamente por entrevistar a personas que se encuentran en prisión tuvo la primicia de escuchar el relato de la denominada Mata Viejitas quien habla sobre su difícil infancia, su paso por la lucha libre, pero sobre todo, alega su defensa y es que a pesar de ser sentenciada a más de 700 años en prisión, acusada del homicidio de 17 mujeres de la tercera edad y en su momento haber confesado su culpabilidad, a casi dos décadas de permanecer recluida en Santa Marta Catlita se dice no solamente inocente, sino también asegura haber sido víctima de engaños y amenazas haciéndole firmar papeles en blanco, por lo que denuncia una serie de irregularidades que ni las autoridades han podido explicar pero recordemos algo, en julio del año pasado una famosa plataforma de streaming lanzó un documental titulado La Dama del Silencio, con una particularidad la historia de Juana Barraza era contada a través de los testimonios de los familiares y amigos de las víctimas entonces hay algo que no cuadra, aquel documental mintió, inventó personajes, lucró con el dolor de los agraviados incluso el testigo clave para la detención de Barraza, ¿fue una farsa? quedan muchas preguntas en el aire, lo cierto es que hoy por hoy la Mataviejitas es defendida por un abogado de oficio y afirma no de entrevistas porque los medios se han encargado de hacer latrizas tiene diversos padecimientos de salud, se lleva bien con todas en el reclusorio incluso hay niños dentro que le dicen abuelita ha terminado la secundaria y confía en demostrar su inocencia para pasar sus últimos años de vida en compañía de sus hijos y nietos declaraciones que abren interrogantes sobre la veracidad de las acusaciones y la integridad del proceso judicial porque aquí no existe la ley, el rico es el que sale, asegura ¿usted qué opina? yo soy Berenice Maldonado y lo espero de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde en la segunda emisión de Noticieros, Expresa TV